¡Sus oídos oídos, oídos, tus corazones le tiran, el ritmo que arrancarás! Vení a disfrutar. Sí, vos sos una supernova de luz, ¿entendés? Yo te juro que nunca conocí a alguien así Quiero saber cuál es tu corriente filosófico No, decinos quién es tu maestro Por favor Ah, mi abuelo ¿Tu abuelo? ¿Un viejo sabio celta? No, Héctor Bueno, sí, es un viejo sabio, sí Ya lo van a conocer Por favor Nini, maravillosa la noche Y a vos, Víctor, te quiero ver en la semana Por favor Ni un segundo tenemos que pasar Nini, y yo te llamo en la semana Quiero que tomemos un tecito de nebras Porque me encantaría ser amiga tuya Tengo tanto que aprender de vos No, en diez minutos me conocés de pe a pa Ay ¿Qué acompaño? Bueno Bueno Bueno, divino, chicos Pareje con cuidado Cuidamos Maravilloso, ¿eh? Bueno, gracias Encantadora Encantadora Gracias por todo Bye, bye, bye Bye Qué vecina, ¿no? Sí, dice, al final Sí, no lo fue tan mal No fue espectacular, Nini Al final, Cassandra tendrá su locura, su raye Filosófico, pero tiene razón Sos un ser de luz Un ser de luz que le pinchó el colchón No No, no No importan los colchones ¿Qué me importa el colchón? Puedo comprar diez más Lo que no puedo comprar es Nini 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 de la suerte Hola Nini Escúchame una cosita Ahora te voy a explicar No mires para otro lado Mírame, pico, para empezar A mí me gustan las cosas con sal Que no latinen y sean de verdad Que no me aburran y nada soñan Que tengan ritmo y pocas cosas Están en casa, no quiero pelear Con zapatillas me gusta bailar Con hora mala no llega hasta acá No, no, mi ley Este no es tu lugar Tus intenciones a mí no me dan Ya me di cuenta de cuál es un mal Ya no lo veas Tus intenciones a mí no me dan Aquí en mi mundo no va a engañar Ya me di cuenta de cuál es un mal Tus intenciones a mí no me dan Sin intenciones a mí no me dan Aquí en mi mundo no va a engañar Es todo lo que hace Ah, ah, uh, uh Uh, uh, uh